Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Y yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video. ¿Por qué tienen que pasar la basura justo ahora cuando tengo este lapso libre para grabar? Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video en este subcanal. Como pueden ver, el día de hoy les quiero compartir tres cosas que me sorprenden aquí en México siendo yo lituana. Obviamente puede ser que eso, o sea, estas cosas me sorprenden siendo quien soy yo, no necesariamente por ser lituana, digamos así, pero siento que a muchos lituanos también les sorprenden esas tres cosas aquí en México y habrá más, obviamente. Pero de estas tres cosas yo creo que no he hablado aquí en este subcanal con alguien, algún conocido, en una plática, amigos, lo que sea de lo más seguro que sí, al menos así medio lo recuerdo, digamos así. Pero aquí en este subcanal no he tocado esos temas, por así decirlo. Así que si les gustaría saber cuáles son esas tres cosas que me sorprenden tal vez más aquí en este país, pues quédense a ver este video. Y bueno, alguien de ustedes dirá, ¿y por qué nos hablas de México? Si eres lituana y deberías de hablar de Lituania, digamos así. Pero pienso que este video puede ayudarles a entender un poquito la mentalidad de un lituano, o sea, cómo crece tal vez un lituano, cómo es el ambiente, o bueno, cosas así, digamos así. O al menos mi mentalidad la pueden conocer ustedes. Obviamente no todos somos iguales ni en Lituania ni aquí en México. Toda la gente es igual, cada quien, o sea, cada cabeza es un mundo, cada quien con sus ideas. Pero digamos que esas tres cosas también siento que forman parte de ese como choque cultural, digamos así, que uno puede vivir aquí en, o experimentar aquí en México siendo uno lituano. Y la primera cosa, son temas realmente bastante delicados y bastante, pues sí, digamos que delicados, ¿no? Y serios. Y la primera cosa que me sorprende, y me sigue sorprendiendo desde el primer día, desde que me lo dijeron, digamos así, porque literalmente me lo dijeron, este, es como racismo interno que tienen aquí en México, lo que me rompe realmente el corazón, me da muchísima tristeza porque no soy capaz de entenderlo, digamos así, el racismo, la discriminación, digamos así, existe yo creo que en todos los países del mundo, pero México es el primer lugar donde yo escucho que, pues existe como racismo interno, ¿no? Discriminación interna. Y, este, discriminación de diferentes tal vez tipos puede ser, pero quiero, vamos a hablar más del racismo, ya que me han comentado, digo, yo no lo he vivido en mi propia piel, digamos así, con mi propia piel, pero lo han comentado muchísimas personas que dicen que aquí en México realmente, si tienes la teza más blanca, este, te, o sea, te ven como, pues, o sea, pongamos que en una situación de trabajo, ¿no? Si alguien es más blanco y alguien es menos blanco, por así decirlo, no necesariamente moreno, posiblemente a la persona que sea más blanca, pues, a esa persona le den el opuesto, y digo, ¿y eso qué tiene que ver con sus conocimientos, con sus, este, capacidades, sus estudios? O sea, la piel, o sea, el color de la piel, como cualquier otra cosa, color del cabello, la estatura, etc., uno no la escoge, digamos así, o sea, naces como naces, digamos así, este, porque, pues, depende de tus papás, digamos así, de tus ancestros incluso, o sea, abuelos, bisabuelos, etc., etc., y entonces se me hace como muy extraño, para empezar, porque en México la mayoría, realmente no me sé los porcentajes, obviamente, pero la mayoría de personas no son blancas, o sea, blancas, 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 este, sean extranjeros, o sea, sean mexicanos, digamos así, entonces digo, no tiene sentido para mí que ustedes se traten a unos, a unos a los otros de esta manera, digamos así, porque tendría como más sentido de que discriminaran, digamos así, a los blancos, ¿no? O sea, por ser como la minoría, digamos así, porque normalmente, o muchas veces, eso es lo que pasa, digamos así, que, este, se discrimina a la gente que es minoría por ser como es, digamos así, que en Lituania, lamentablemente, sí existe el racismo, hay gente que no es racista, obviamente también, pero no es como racismo interno, o sea, entre los lituanos, entre los lituanos no nos queremos, pero por otras razones, digamos así, este, y entonces, por eso, siendo yo lituana, no entiendo cómo puede ser que no se quieran por esa razón, puede que no se quieran por X otras razones, digamos así, porque alguien tiene más dinero, alguien tiene menos dinero, lo que sea, ¿no? O sea, lo normal, por así decirlo, este, pero por el color de piel, donde, en un país donde mucha gente no la tiene blanca, no entiendo realmente esas preferencias, como, pues extrañas, digamos así. Otra cosa que me extraña aquí, o se me hace rara aquí en México, siendo yo lituana, o siendo yo, pero creo que es cosa de todos los lituanos, o la mayoría de los lituanos que vienen aquí más que nada a vivir, o sea, pasar más tiempo, digamos así, porque, pues, de turista a lo mejor y no te des cuenta de eso, digamos así, es el enfoque en el color de los ojos. Es algo parecido a como lo de la piel, digamos así, pero a la vez diferente, digamos así, porque en Lituania, les juro, en toda mi vida no he escuchado a nadie ni hablar de mis ojos ni de los ojos de nadie, digamos así, bueno, tal vez una vez alguien comentó algo, pero de que a ustedes como que les importa mucho, de nuevo, como que sale ese tema de parece que piensan que alguien de ojos claros, sean azules, grises, verdes, es como superior, es mejor, no entiendo realmente esa mentalidad, lo siento mucho, pero digo, es que yo no escogí mi color de ojos y también, o sea, mi color de ojos no dice nada de mi cerebro, digamos así, de los conocimientos que tengo tal vez en cierta área, de tipo de persona que soy, de si soy capaz de hacer alguna cosa, o sea, si soy más capaz que otra persona, digamos así. Entonces, este, por otro lado, obviamente es muy bonito que aquí, pues, medio mundo te esté diciendo qué bonito color de ojos tiene, digamos así, se siente muy bonito, porque en Lituania, como mucha gente tenemos, tiene o tenemos los ojos claros, aunque hay gente con ojos oscuros también, pero, este, o sea, nadie te anda diciendo de qué bonitos ojos tienes por el color de los ojos, puede que tengas los ojos bonitos, pero no el color de los ojos tal vez en sí, como tales, digamos así. Entonces, obviamente se siente muy bonito y, este, a mí me ha pasado en todo ese tiempo, ocho casi años que llevo aquí, dos personas me han preguntado si son mis ojos reales, digamos así, o si la primera vez me quedé así como que, como que reales, o de verdad, pues, obviamente son mis ojos, ni modo que sean, este, cristales o algo así, pero ya luego entendí que se refería así, no eran lentes de contacto, y luego ya cuando me pasó, la segunda vez, este, así, en una tienda comprando, ya ni me acuerdo que, el comentario de qué bonitos ojos tengo, dije, pues, es lindo, bonito, digamos así, pero bueno, que si ese comentario proviene de, así, de corazón, de que realmente a la gente, a la persona le gustaron, digamos que mis ojos, o sea, el color de los ojos, nomás para decírmelo, está bien, pero si eso influye o afecta, digamos que en el trabajo, digamos así, este, o en alguna otra situación donde a mí me van a preferir nomás por el color de ojos, está muy raro, y este, por ejemplo, cuando nació también mi hija, todo el mundo quería saber qué color de ojos tiene, y yo así como que, pues, ¿qué importa? La verdad es que a mí me encantan los ojos cafés, se me hacen hermosos, así como a ustedes se les hacen hermosos los ojos claros, y este, o de color, como ustedes dicen, y este, cuando vi que mi hija los tiene cafés, o sea, marrones, dije, qué hermosos ojos, la verdad es que yo feliz y contenta, a mi mamá también, a mi mamá le encantan los ojos cafés, perdón la basura. Bueno, la basura ya casi se fue, entonces, para cerrar, digamos que este segundo punto, sí, o sea, para mí, como lituana, que tiene ojos claros, porque hay, digo, lituanas que no los tienen, o lituanos que no los tienen claros, puede que no tengan la misma experiencia, digamos así, pero digamos que mi experiencia es esta, y se me hace también muy extraño ese enfoque, digamos que les importe tanto el color de ojos de los niños, de los bebés, de las personas adultas, que les importe tanto y les parezcan, no sé, incluso como más hermosas, yo que sé, las personas con los ojos claros, no sé, me pueden explicar tal vez más en los comentarios el por qué, tal vez porque hay pocas personas con ojos así, no sé la verdad, pero, este, digo, una cosa es que a alguien se le hagan, pues, bonitos, digamos que ojos claros, así como a mí me parecen bonitos los ojos cafés, pero otra cosa que de nuevo como que sea la preferencia. Y bueno, el último, el tercer punto que me sigue pareciendo muy extraño, y ese comentario lo recibí casi que el primer día, digamos que al llegar aquí a México, hace 15 años más o menos, sí, fue hace 15 años que vine aquí por primera vez a estudiar, y recibí ese comentario, digamos así, pues en una plática, por así decirlo, este, de que ustedes, los mexicanos, prefieren, digamos que a los extranjeros, porque, ¿en qué sentido? Porque las personas que me hicieron ese comentario me dijeron, bueno, solamente por ser extranjera te van a contratar, ¿no? Ve a cantar, ve a bailar, ve a una oficina a trabajar en X cosa, digamos así, te, te, este, o sea, te van a aceptar, o sea, te van a contratar nomás por ser extranjera, por no ser mexicana, y de nuevo digo, ¿por qué esa discriminación tan extraña? O sea, tendría más sentido para mí, y creo, quiero pensar, no me consta, porque, este, no he escuchado de esto, digamos así, en mi país, en Lituania, pero creo que los lituanos, de todos modos, como que, al menos que sea una, una empresa como internacional, digamos así, pero yo creo que, de todos modos, en Lituania se prefieren, este, los lituanos, digamos así, para, al menos, ciertos trabajos, digamos así, porque, más que nada, primero que nada, digamos que el idioma, ¿no? Porque puede ser como una, este, un problema, porque, bueno, no todo mundo habla lituano, digamos así, y, este, en ciertos trabajos, pues, sí tienes que hablar lituano, digamos así, este, entonces, o bueno, o empezar a aprenderlo, por ejemplo, lo que hacen las mujeres ucranianas en Lituania, desde que empezó la guerra, las que trabajan en tiendas, por ejemplo, o en peluquerías, etcétera, tienen que empezar a aprender, o tuvieron que empezar a aprender el idioma, pero, aquí en México, es como que al revés, o sea, hables el idioma o no, parece que, o sea, los extranjeros tienen, o sea, esa preferencia, de nuevo, cuando se trata de trabajo, obviamente no me consta si en cada trabajo me, a mí, personalmente, me contrataría nomás por ser lituana, digamos así, pero estos, estos comentarios salieron de los mexicanos que yo conozco, no de extranjeros, digamos así, no de, de otros lituanos, de, este, de estados, estadounidenses, de alemanes, de franceses, no, de los, de la boca de los mexicanos salieron esos comentarios, y, de nuevo, digo, siendo yo lituano, no entiendo esa preferencia. Puedo entenderla si una compañía busca, pues, cierto perfil, por así decirlo, si necesita a las personas que tienen, o sea, algún conocimiento en específico, y si son extranjeras, pues, no pasa nada, o sea, si tú tienes el conocimiento que necesitamos, pero tú no eres mexicano, digamos así, y no hay mexicanos que tengan ese conocimiento, o tal vez que hablen algún idioma en particular, inglés, francés, no sé, chino, etcétera, entonces está muy bien que contraten a los extranjeros, digamos así, ahora suena como que no contraten a los extranjeros, siendo yo extranjera, no hablo de eso, digamos así, pero, este, quiero explicar mi punto, digamos que de vista que, este, no deberían de contratar a los extranjeros, solamente por ser extranjeros, e incluso, según yo también lo tengo entendido, depende de qué extranjero eres, digamos así, o sea, de qué país, porque también tiene como ese, ¿cómo llamarlo?, ese desamor con, o sea, con ciertos países, tal vez, este, Venezuela o Colombia, o sea, como de América Latina, tal vez no necesariamente sea como de su preferencia, digamos así, pero si son de países europeos, si son de Estados Unidos, o no sé, de Australia, lo que sea, este, parece que sí, como que prefieran a los extranjeros, lo que digo, no me cabe la cabeza, yo no me lo puedo explicar, digamos así, incluso ocho años después de allá, vivir todo el tiempo aquí, digamos así, porque yo, este, pienso que en mi país no pasa eso, o no es como una tendencia, al menos, digamos así, se prefieren normalmente a los lituanos, este, siempre y cuando, pues digamos que no se necesiten personas de otros países, porque obviamente hay, hay, pues compañías extranjeras en el país, compañías internacionales, y pues habrá de todo, digamos, este, en, o sea, gente de diferentes países, incluyendo mexicanos, así que sí, este, me gustaría también que me explicaran en los comentarios, pues, por qué pasa eso. Y pues nada, hasta aquí este video, que bueno, no pensé hacerlo tan largo, pero siento que salió más largo de lo que yo, pues, planeaba, digamos así, pero siempre trato de explicar, cuando se trata de explicar, obviamente, algo, explicar mi punto de vista, el por qué yo no entiendo esas tres cosas, que son como cierto tipo de choque cultural, digamos así, al menos para mí, yo soy lituana, pero obviamente también soy una persona, o sea, diferente a otra lituana u otro lituano, digamos así, así que puede que sean cuestiones mías, personales también, aunque yo siento que también otros lituanos, al menos algunos, estarán de acuerdo conmigo que estas tres cosas son muy extrañas para los lituanos, y de lo más seguro que para, o sea, gente de otros, la gente de otros países, sean, este, noruegos, suecos, alemanes, etc., o sea, también se les ha de ser, pues, como raro, digamos así, y como siempre les pido que, pues, ustedes, pues, me saquen de esas dudas, digamos así, en los comentarios, si ustedes tienen alguna pregunta, digamos así, pues, me la pueden dejar, obviamente, en los comentarios también, porque, pues, así vamos aprendiendo unos de los otros, digamos así, así yo transmito, pues, mi cultura, nuestras, este, o sea, la cultura de mi país, nuestras tradiciones, nuestra mentalidad, digamos así, o sea, como pensamos, tal vez, y sí, sí, este video les pareció interesante, útil, por favor, denle me gusta, compártanlo con las personas que estén buscando información sobre mi país, Natal Lituania, sobre cómo somos los lituanos, y suscríbanse a este su canal si todavía no lo hayan hecho, y nada, les mando muchos besos y abrazos, me cuido muchísimo, y nos vemos en un próximo video, bye, bye.